Estos son los cinco poderosos empresarios y amigos de Gustavo Petro que se han quedado con jugosos contratos del Estado. Una reciente investigación reveló cómo la cercanía de ciertos empresarios al presidente de Colombia les ha permitido obtener contratos valiosos con el gobierno, que superarían el billón de pesos. Las promesas del presidente Gustavo Petro de terminar con el favorecimiento de grandes empresarios y allegados al gobierno en la contratación pública del país parece irse desvaneciendo cada vez más, después de que se conocieran los nombres de quienes serían muy cercanos al primer mandatario y ahora los mayores contratistas del Estado. Así quedó revelado en una investigación del espectador que dejó en evidencia lo que sería una poderosa red de influyentes empresarios con conexiones cercanas al presidente Gustavo Petro y que se adueñaron de importar de licitaciones públicas del país. Estos empresarios, cuyas actividades abarcan sectores como energía, transporte y construcción, están vinculados a contratos por un valor aproximado de un billón de pesos en los últimos dos años. Danilo Romero Gómez e Ingrid Carolina Plata estarían encabezando la lista de megacontratistas del Estado. Romero es amigo personal de Petro desde hace más de 20 años y ha tenido un papel activo en la financiación y estrategia de sus campañas. Incluso, el medio nacional reportó que entre ellos existe una venta de un apartamento por 510 millones de pesos en 2006 y desde entonces el hombre ha estado muy pendiente de la carrera política del hoy presidente. Abortando su campaña para la alcaldía de Bogotá y después de ganar las elecciones presidenciales, Romero invitó a Petro a Italia para celebrar su victoria. Además, Ingrid Carolina Plata, cercana a la primera dama, Verónica Alcocer, ha obtenido contratos en el Palacio de Nariño por un valor de 552 millones para administrar las casas presidenciales. De hecho, la cercana a la esposa del presidente ha viajado en dos ocasiones con ella y ha levantado media por la poca exigencia académica para contratar con el Estado. La conexión de Romero con Ricardo Roa, gerente en la campaña de Petro, y actual presidente de Copetrol, también ha sido relevante. Ambos mantienen relaciones comerciales desde los tiempos en que Roa dirigía a la electrificadora Santander S. El Espectador señaló que bajo la dirección de Roa, la empresa comercializadora en café, vinculada a Romero, registró un aumento de facturación inexplicable de 120 millones en 2008 a más de 45 mil millones en 2010. Además de su influencia en el sector energético, la pareja tiene intereses en turismo y negocios internacionales. Ingrid Carolina Plata es hermana de Marta Yadette Plata-Nava, cuya familia está bien conectada con las campañas de Petro. Por su parte, su hijo Oscar Felipe Rueda Plata, nombrado agregado comercial de Colombia en China en 2023, tiene un historial de trabajo con gigantes chinos como Pogo China y China Vagüe, compañías involucradas en grandes proyectos en Colombia. Otro destacado empresario es Orlando Cabeza Peñaranda, que también tiene vínculos de largo aliento con Petro. Cabeza, propietario de Gelistar, una empresa de transporte aéreo, ha conseguido jugosos contratos con el ejército, la agencia de renovación del territorio y Ecopetrol. Más reciente de Gelistar fue con la petrolera estatal al quedarse con una jugosa licitación compartida con Helicol, para brindar el servicio de transporte en helicóptero por los próximos cinco años, después de una polémica por el valor del contrato de 580 mil millones de pesos. Estos contratos han estado bajo escrutinio debido a una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, SICA, la cual sugirió que podría haber habido una restricción a la competencia. Sin embargo, Gelistar respondió al medio nacional que jamás ha ejercido algún tipo de influencia y que su vinculación al Estado se debe a la competitividad de sus operas. Euclides Torres, otro empresario clave, ha sido identificado como una figura amalgamadora entre la política y los negocios en el Caribe colombiano. Torres ha estructurado una amplia red de empresas que han firmado contratos billonarios con el Estado en los últimos años. Una de estas empresas, Gestión de Seguridad Electrónica, GSE, ha ganado más de 100 contratos por los 1.614 millones de pesos desde la llegada de Petro al poder. El poder de Torres también se extiende a concesiones de alumbrado público y el manejo de variados sistemas de vigilancia vial. Algunas de sus empresas, como ET Progresiva e Iluminación Moderna de Colombia, se han beneficiado de la expansión de Penofi, una entidad del Ministerio de Minas, garantizando contratos de instalación de paneles solares por 69 mil millones y 95 mil millones, respectivamente. La lista de cercanos a Gustavo Petro que hoy hacen parte de los contratistas del Estado. La engrosa a los empresarios catalanes Fabiol Vendrell Segura y Manuel Grau Fujadas. El medio español ABC recopiló informes de nahuate civil que aseguraban que Vendrell tenía negocios en Colombia por el valor de 516 millones de euros, aunque el empresario lo ha negado categóricamente. Vendrell, que ha apoyado fervientemente la campaña de Petro, fue pieza clave en la organización de testigos electorales y actualmente se le ve frecuentemente en Macasa de Nariño, aunque sin un vínculo oficial con el gobierno. Por otro lado, Grau, amigo de la primera dama y frecuente acompañante en sus viajes internacionales, también ha sido señalado por sus vínculos con contratos públicos controvertidos. La compañía Smart News, donde comparte intereses con Vendrell, ha estado en la mira debido a sus nechos con la oficial de Petro, tanto en la alcaldía de Bogotá como en la presidencia. La compañía Smart News